Buenas tardes, te habla Justo Vargas desde México. Hoy quiero compartirte que llevo algún tiempo tratando de aprender cómo vivir del Internet. De hecho, mi primer contacto con este mundo fue más o menos en el 2005. Sin embargo, en ese momento estaba muy ocupado porque trabajaba para una empresa y no le pude dedicar el tiempo necesario para este aprendizaje. Sin embargo, en ese momento tuve la fortuna de encontrarme con una persona que me pareció muy seria y me pareció la mejor de las personas que había conocido en Internet. Su nombre es Eric Colín. La verdad es que es una persona muy exitosa y esa fue la razón por la que nunca le perdí la huella. Seguía recibiendo información de él a través del mail, pero no le ponía tanta atención. Solamente estaba pendiente de lo que pasaba. Sin embargo, en el 2016 tomé una decisión importante que fue la de darle seguimiento a lo que hacía Eric, pero de una manera más cercana. Y lo primero que hice fue comprar uno de sus productos. Y me dediqué con mucha más atención a aprender a vivir del Internet. Desde entonces llevo comprando algunos de los productos de Eric y te puedo asegurar que no he invertido menos de 5 mil dólares en lo que él nos ha ofrecido. Pero también te aseguro que no estoy arrepentido de haberlo hecho. Estoy muy contento de tener acceso a los productos que vende Eric. Primero, porque él es un profesional. Segundo, porque es muy exitoso. Tercero, porque nunca te deja solo. Cuarto, porque tiene colaboradores que siempre están pendientes de nosotros y siempre nos ayudan para que podamos continuar adelante con nuestro aprendizaje. Sin embargo, entre estas cosas que he podido encontrar siguiendo a Eric, hace unos meses nos ofreció un producto que te puedo asegurar que es increíble. El producto se llama Mentoría 777. Y te quiero decir que no es un producto común, que no es un curso en donde vas a encontrar un checklist de las cosas que tienes que hacer para vivir Internet. No. En ese curso Eric Colín nos enseña exactamente qué es lo que él hace, cómo piensa las cosas, cómo decide qué hacer, qué herramientas utiliza. Es prácticamente como si te metieras en su cerebro y te convirtieras en Eric Colín. Te aseguro que el curso no tiene comparación. Estoy realmente contento. Llevamos alrededor de 14 semanas y el aprendizaje que he obtenido de ese curso es incomparable. Te puedo asegurar que el valor del curso no tiene nada que ver con lo que nos costó. Estoy seguro que ese curso puede valer mucho más, sin temor a dudarlo. Y bueno, quiero decirte que si no has tenido la oportunidad de conocer Mentoría 777, te puedo asegurar que si lo haces no te vas a arrepentir y seguramente buscarás la manera de quedar dentro. Sé que pertenezco a un grupo de personas VIP porque estoy metido en este curso y sé que todo lo que aprenderé ahí me ayudará a hacer mi negocio más exitoso. La verdad es que la otra decisión importante que tomé fue en este año 2018 y la decisión fue dedicarme al 100% a esta actividad. No hago otra cosa más que trabajar con los asuntos que están relacionados con los cursos, en este caso de Mentoría 777. Bueno, sí hago otra cosa, pero la otra cosa que hago es aprender inglés porque creo que combinando el inglés con lo que estoy aprendiendo de Eric, seguramente podré llevar mi negocio a otro nivel. Bien, quiero decirte que lo que he aprendido con Eric y lo que tú puedes aprender no lo vas a encontrar en ningún lugar. Seguramente si tienes la oportunidad de comprar alguno de sus cursos, vas a darte cuenta que no vas a gastar tu dinero, lo vas a invertir. Por ahora es lo que te puedo compartir. Te aseguro que si te acercas a Eric y lo conviertes en tu mentor, vas a estar en un grupo de personas realmente selectas. Por ahora te dejo con la idea, con la cosquillita de que busques por ahí los productos de Eric Colín y sobre todo que busques Mentor 777 porque te aseguro que es un producto maravilloso. Gracias. Gracias.